El título de mensaje es, no te quejes, deja de quejarte, no murmures. Una palabra que vimos aquí una y otra vez fue murmuración, murmurar. Mira, la persona promedia reniega más de 30 veces al día. Está constantemente quejándose por lo que está enfrentando. Se queja por el patrón y el trabajo y lo que está pasando. Y mi situación, se queja en el tráfico, se queja por el calor, hizo mucho viento. Ay, me quemé con el café. Siempre está renegando, se está quejando. El hombre promedia, la mujer promedia, están acostumbrados a quejarse, a siempre estar murmurando. La palabra murmurar significa, el resultado viene de expresar una persona disgusto de algo. Es expresar, es quejarse de algo que está pasando. Y la palabra que aparece ahí, el versículo 2, dice, los hijos de Israel, perdón, y la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Ya vimos ahí que la palabra murmuración, murmurar una y otra vez. Y vamos a tomar esta historia, o esto que sucedió aquí, para aplicarla en nuestra vida. Porque así lo dice 1 Corintios 10.10. Deje su marcador en Éxodo 16. 1 Corintios 10.10. Estamos entrando en una etapa de la acción de gracias. Y mucha gente en verdad no se encuentra con una actitud de gratitud, sino que están murmurando, se están quejando. Y quiero decir una cosa, que si usted es una persona que murmura y se queja, bueno, usted está mal con Dios, a Dios no le gusta eso. Porque vimos que el que murmura, no murmura contra una persona o una circunstancia, murmura contra quién? Contra Dios mismo. O sea que el quejarse, es quejarse en contra de la voluntad de Dios. 1 Corintios 10.10. Estamos ahí. Ni qué dice ahí. Murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Está hablando del pasaje que estamos leyendo. Y perecieron por el destructor. Vamos a aprender de Israel. Cómo ellos, qué tanto murmuraban. Siempre se quejaban. Siempre estaban ellos quejándose. La palabra renegar significa protestar, diciendo algo, a veces con baja voz. Quejar significa expresar el disgusto, descontento. Refunfuñar es otra palabra. Es expresar un enfado en voz baja. Hay muchos que son muy quejumbrosos. De todo se quejan. Siempre se están quejando. Y es una costumbre que ya lo hacemos y no sentimos. Irá nada más, irá nada más. Irá, irá, irá. De todo se quejan. Ahora, mire, quiero aclarar algo. Que usted expone una necesidad no es quejarse. Que usted pida oración no es quejarse. Que usted vaya y exprese su emoción a su esposo. O usted le comente su tristeza. Eso no es quejarse. Lo que estamos hablando de quejarnos es cuando nos quejamos contra una persona. No queremos atratar el asunto, sino simplemente estamos expresando disgusto a una circunstancia. Y no estamos contentos con algo y simplemente estamos hablando mal, criticando, simplemente porque ya es una costumbre. Quejumbrosos. De todo se queja. De todo reniega. ¿Cómo te fue? Nah, pues está bien, pero esto y esto y esto. Es un quejumbroso. ¿Qué tal tuvo la comida? Estuvo buena, pero le faltó sal. De todo se tiene que quejar. Van al mejor lugar del mundo, un lugar de parte de atracción, pero siempre van a buscar razón para qué quejarse. Yo no comprendo cómo a veces la gente, me acuerdo que mi papá nos llevó a Disneylandia, el lugar más feliz del mundo. Se supone, ¿no? Queremos sacarnos una foto ahí en la entrada. Oye, señora. No, yo no saco fotos a nadie, en el lugar más feliz del mundo. Uno puede encontrarse en la mejor posición económica, con buena salud y todavía ser malagradecido, buscar razón de quejarse. ¿Es usted un quejica? ¿Se queja con frecuencia? ¿Se queja de todo? Es tiempo de parar de quejarnos ya. Vamos a dejar ya las quejas. Hay que aguantar ya. Hay que más bien ser agradecidos, porque una persona agradecida no se va a quejar. Ahora, ¿por qué no debemos quejarnos? ¿O por qué debemos dejar de quejarnos? Porque a Dios no le agrada que nos quejemos. El murmurar desagrada a Dios. Filipenses 2.14, mire lo que dice, por favor. Filipenses 2.14. El murmurar desagrada a Dios. Le estoy mostrando pasajes del Nuevo Testamento para que vea que el Antiguo Testamento se nos dio para nuestro ejemplo y reforzar los mandatos directos del Nuevo Testamento. Filipenses 2.14 dice, haced todo sin murmuraciones. Todo lo que usted hace, se debe hacerlo sin murmurar. Mira, hay cosas difíciles. Y yo lo digo, yo no estoy diciendo que yo soy exento de situaciones y que yo no murmuro. A veces yo también murmuro. Es más, ayer. Mi hermano, él tuvo que pasar por mí a cierta hora y se le hizo tarde a él. Y adiós que venga, le voy a decir que... Porque mi vuelo llegó a la una de la mañana. Y él tenía que pasar pormigo a la una. Pasó hasta la una a 45. Por razones fuera de su control. Pero mi carne decía, ahorita déjole saber tu disgusto. Pero ¿sabe qué? Dije, mañana voy a predicar de no quejarse. Voy a poner en práctica esto. Llegó él, me subí, no dije nada. Es difícil, es duro. Pero tenemos que aprender a veces a mordernos la lengua y no quejarnos. Y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Mira, a mis hijas les gusta a veces quejarse, murmurar cuando se les manda a hacer un trabajo que tienen que hacer. Y lo único que tienen que hacer es simplemente hacerlo. Porque de todo modo lo tienen que hacer. Los muchachos no quieren ir a la escuela. Tienes que ir. Así que mejor ya no te quejes. No, es que el trabajo es muy duro. Mi patrón, no lo vas a cambiar. Es el mismo patrón. Ahí va a estar el mismo. Y tienes que ir, y tienes que trabajar. Entonces mejor. Ay, acá está el patrón. No te quejes de tu patrón. Simplemente haz lo que tienes que hacer. Haz todo sin murmuraciones. Crear a los hijos sin murmuración. Tratar a la esposa sin murmuración. Ir al trabajo sin murmurar. Venir a la iglesia sin murmurar. Vivir la vida en este mundo sin murmurar. Hacer todo, todo, todo sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque el murmurar desagrada a Dios. Es lo que dice Éxodo 16.2. Regresemos ahí, Éxodo 16. El murmurar a Dios, el murmurar, perdón, se dirige hacia Dios. Cuando uno murmura, se está quejando contra Dios. Pero mire la ironía aquí, porque le voy a mostrar, dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra quién. Moisés y Adón. Entonces aquí, ellos fueron y se quejaron contra ellos. La palabra contra indica oposición, contrariedad entre dos personas. Y ellos fueron y dijeron, mire, y se quejaron con ellos y contra ellos. Le echaron la culpa a ellos. Una persona se queja con sus hijos, su esposa, con su patrón. Piensa que se está quejando con una persona. Pero la Biblia nos aclara que ellos se estaban quejando contra Dios. Versículo 7, dice así. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién dice ahí? Contra Jehová. Entonces cuando ellos aparentemente estaban quejando contra Moisés y Aarón, en verdad estaban quejando en contra de la voluntad de Dios. Versículo 8, dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado, ¿contra quién? Dice otra vez. Contra él. En otras palabras, no es contra su esposo que usted murmura. No es contra su esposa que usted se queja. Es contra Dios. Usted no se está quejando contra sus hijos, contra el patrón. No se está quejando contra el presidente. Se está quejando contra Dios. Hay personas que piensan que es una administración. No, recuerde, Dios coloca, él pone por su voluntad. No se queje de su patrón, de su esposo, de sus hijos, situación, de su salud. No se queje, porque cuando usted se queja, ¿se queja contra quién? Contra Dios. Dice la isla que Dios oye la murmuración. No sé si alguna vez alguien ha hablado mal de usted y usted se dio cuenta. Alguien está hablando detrás de sus espaldas. Bueno, mire, la isla dice que Dios oyó. Lo dice cuatro veces en el versículo 7. Y a la mañana, el versículo 7 inicia. Y a la mañana verás la gloria de Jehová, porque, ¿qué dice ahí? Él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 8, dice, dijo también Moisés, Jehová dará la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová, ¿qué dice otra vez? Ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová. ¿Por qué? Él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 12. Y he oído las murmuraciones. Cuatro veces les declara que él oye. Cuando usted se está quejando, se está quejando entre los oídos. O sea, Dios se está escuchando. Él escucha todo. Él sabe todo. Imagínense que usted le da algo a una persona y esta persona se está quejando. Mira nada más lo que me dio. No sirve para nada. Les mencionaba hace unas semanas que usted le regale un auto a un hermano. Hermano, le regalo mi auto. No es nuevo. Está en buenas condiciones. Pero se lo quiero regalar. Oh, gracias. ¿Cuál es? Oh, ese. Todavía empieza a murmurar. No, mira qué carro me dio. Con razón me lo regaló. Mira nada más. Mira, hasta tiembla de vez en cuando. Tarda para que el aire se prenda. Se lo regalaron, pero todavía está murmurando. Y ve que ahí que está medio raspado. Ahí en la vida. Nomás, mira, está raspado. Está aquí. Seguro su esposa chocaba mucho. Entonces, se está quejando y llega a sus oídos que aquella persona está. Sí, mira lo que me regaló. Pero ahí está. Es algo, ¿no? Esa es una mala actitud. Y hay gente así que Dios le da todo. Y lo que Dios te lo dio, Dios lo dio. Y quizás puede ver defectos en las cosas que Dios le ha dado. Defectos en su cónyuge. Defectos en sus hijos. Quizás el trabajo no es lo que usted desea. Quizás no es lo perfecto. Pero mire, cuando usted está renegando contra esas cosas, está renegando contra el que se lo dio. Y si usted sigue renegando, ¿usted cree que Dios entonces le va a querer dar otra cosa a usted después? Así yo soy agradecido, hermano. Gracias por este carro. No, hombre. Pero tiembla. Tiembla porque está vivo. Y esta raya, Tío, raspó. No, esta raya es para que vaya más rápido. Es de carreras. O sea, tiene una diferente perspectiva. Oh, gracias por este carro. Uh, esto es lo mejor que he tenido. De pronto, cuando yo puedo regalarle otro carro, pues le voy a dar al que no se quejó. En números 11.1, mire lo que dice la Biblia. Aquí en este pasaje vemos, es que Israel era, se quejaban de todo. Siempre se quejaban. Y lo irónico de todo esto es que ellos vieron maravillas de Dios. Vieron lo que Dios podía hacer. Vieron cómo Dios mandó 10 plagas. Cómo Dios abrió el mar rojo. Vieron el poder de Dios. Y aún después se quejaban contra Dios porque pensaban que Dios los sacó para matarlos. Números 11.1, estamos ahí. Aconteció que el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? Se quejó. Pero ¿a dónde? A oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Y qué dice ira? Se ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió unos de los extremos del campamento. Mandó un tremendo fuego. ¿Qué hicieron? ¿Estaban idolatrando? No. ¿Estaban en fornicación? No. ¿Estaban cometiendo pecados de robo? Socostrando. ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿Es que a Dios no le gusta que nos quejemos? Ya no nos... Hay que dejar de quejarnos. Hay que dejar de expresar siempre todo nuestro disgusto, lo que no nos parece. Aquí les digo que es una costumbre. El murmurar desagrada a Dios porque, recuerde, no es hacia una persona, no es hacia una circunstancia, es hacia Dios. Se está quejando con Él. Y Dios escucha, Él oye. Y Él se enoja. Pero, en segundo lugar, el murmurar afecta a los demás. Regresemos a Éxodo 16.2. El murmurar afecta a los demás. Dice, sí, Éxodo 16.2. Estamos ahí. ¿Y cuánto era la congregación? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuraron. ¿Sabe cuánta gente había aquí? Dicen que aproximadamente más de dos millones de personas. ¿Toda la congregación? ¿Todos empezaron a quejarse? ¿Todos empezaron a murmurar? Si es que empieza con una persona. Y a veces la persona, una persona que está bien, lo ve las cosas bien. Pero, de pronto, a alguien le señala el error, le señala el defecto. Ay, no sabía eso. ¿No te das cuenta cómo está la cosa aquí? Sí, ¿verdad? No, yo no sabía. Y así empieza. Empieza uno murmurando y afecta a los demás. Miren lo que dice Números 13, versículo 25. Números 13, 25. El quejumbroso siempre va a afectar a otro. Por eso, esposos que se quejan tienen esposas quejumbrosas. Por eso, padres quejumbrosos tienen hijos que son quejumbrosos. Siempre se están quejando porque escucharon a papá y mamá siempre expresar su queja. Números 13, 25. ¿Estamos ahí? Y volvieron a reconocer la tierra. Aquí, aquí, Dios. Aquí, Moisés mandó a doce personas a reconocer una tierra. Le llaman a los espías. Y Dios les dijo, reconozcan la tierra para que den un reporte y la gente se goce de las bendiciones que les tengo para ellos allá. Bueno, dice el 25. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadez. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita en Egev. El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces ya empezaron a dar un reporte. Si la tierra es buena, si hay mucho fruto. Pero empezaron a decir, no, pero mire, va a estar dura la cosa. Un hombre que no era quejumbroso llamado Caleb. Miren lo que él dijo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cállense, les cuento lo bueno, lo que vamos a hacer. Subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Pero mire lo que dice el 31. Más los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron ellos? No podremos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿qué dice? Mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Entonces vemos aquí, vienen dos, Caleb y Josué, animando al pueblo. No, sí podemos, vamos a conquistarlo. Nosotros podemos más que ellos. No, no se puede. Hablaron mal. Empezaron a quejar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. El 12 dice, ¿y sé? Quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Note que estos 10, ¿a quién afectaron? A toda la congregación. Todos empezaron a quejarse. Por eso le digo que no se queje porque el quejar afecta a los demás. Cuando usted mira algo que es negativo, y usted dice, mira. Te avistes el bro. Más aquí una luitación en el tema. Algo que él no había notado. Dice, mamá, ¿sí viste cómo me trató? ¿Cómo? ¿Mal? ¿Hermano? Sí. ¿Emanueder? No. Sí. Dice que es hermano. Entonces yo ya me voy, y él de ahora se queda con el concepto. Y luego le empieza a murmurar también. No, yo pensé que los hermanos no eran así. Puro chismoso hay aquí. Pero es algo que él no había notado. Es algo que él ni siquiera por lo que se preocupaba. Pero es que así son los quejumbrosos. Los quejumbrosos ya tienen esa habilidad. Tienen un don de Dios. No, no. Un don del diablo para poder identificar los defectos. Así son los quejumbrosos. Nada más vienen a ver qué habían mal. ¿Ya viste? Se el hermano no dirigió bien. ¿Ya viste el pianista? Se equivocó. ¿Ya viste el hermano Lugier? Lo que no, ese hermano Lugier. Yo no fui hermano, yo no soy. Pero eso es lo que hace. Una persona que se queja empieza a afectar a los demás. Desanima a los demás. Deuteronomio 1, por favor. Deuteronomio 1. Aquí este pasaje de Deuteronomio 1 está hablando de lo que sucedió en números 14. Deuteronomio 1, 26. Esto habla de desanimar a otro, quejarse dentro del hogar. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Y murmuraste? ¿En dónde? En vuestras tiendas. Diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿En dónde estaban murmurando? Las tiendas. ¿Qué son las tiendas? ¿Como el mercado o qué? Sus casas. Y ellos viven en casas. Vienen tiendas hechas de, pues eran pasajeros, eran peregrinos. Entonces ellos levantaban unos, tipo tabernáculo, unas tiendas de tela y de, ¿cuándo? Carpas, tipo carpas. Entonces, este pasaje está diciendo que ya que estaban ahí en la casa, sentados con la familia. ¿Y tú crees? ¿Tú crees? Estos que fueron, nos dijeron la verdad. Este Caleb, ¿qué se cree? ¿Te cree que él es el héroe? No, dice, no, nos trajeron para matarnos. Y ahí la esposa, sí, ¿verdad? No, hombre, estos, qué tremendo Moisés. Empezaban a quejarse como familia. Así que les digo, no se queje porque eso afecta a los demás. Una actitud negativa siempre. Todo está mal, se queja de todo, de todo. Hay quienes de todo se quejan. Hechos 6.1, mire lo que dice, por favor. Yo le digo a usted, esposo, no se queje de su esposa. Y esposa, no se queje de su esposo. Ahora, sí, le vuelvo a repetir. Sí, hay, tiene que expresar a cierto disgusto. Es diferente, pero quejarse, me refiero, ser rencilloso. Simplemente andar expresando. Y siempre estar molestando. Cuando se trata de hablar algo serio, tenemos que sentarnos bien. Tenemos que decir, yo tengo que hablar contigo. Hay que orar, orar, yo con mi esposa. No, hombre, ¿cuándo? Ese es el problema. Entonces nunca van a les ilusionar a nada, porque no pueden ni siquiera orar juntos. Pero mire, lo que sí podemos hacer es quejarnos unos a otros. Cuando usted se queja en su hogar, va a afectar a los que están en su casa. Pero mire también en la iglesia. Hay quienes se quejan por las cosas que pasan o no pasan en la iglesia. Hechos 6.1, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo, ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Note que aquí había una iglesia, dice, de griegos y de hebreos. ¿Qué significa esto? Mira, había algunos hebreos, significa que ellos vivieron, crecieron allí, en esa área, en Jerusalén. Pero había unos que habían crecido fuera. Crecieron en otros países. Y tenían diferentes costumbres. Tenían las costumbres de los griegos, por eso le llaman los griegos. Hablaban como ellos. Vestían diferente. Es como quien dice, sí, somos hispanos, pero como somos de diferentes países, somos diferentes. ¿Sí me explico? Diferente cultura. Diferentes palabras. Y los griegos empezaron a murmurar. Quizás no era cierto, quizás era cierto. La Biblia no nos afirma. Pero ellos murmuraban, decían, ¿te has dado cuenta? Ven para acá. Ahora, como yo soy griego, yo tengo un nombre griego. Esteban tenía un nombre griego. Pablo, Saulo tenía un nombre hebreo. Entonces, ya viste, Apolos. Que las hermanitas que son griegas, mira, ni les ayudan. Nota, nota como el hermano le va a ayudar más a la hebrea. ¿Ves? Mira, mira la caja, le llevó una caja llena. Y acá la hermana griega, mira, a la mitad. El mejor pan ya se lo está dando la hermana. Mira, ¿sí viste? Y acá la era. Y empezaron a murmurar. Esto ya es en la iglesia. Y la murmuración era, obviamente, contra los apóstoles, los líderes. Pero recuerde, cuando usted reniega contra cualquier persona, no es contra los líderes. Es contra Dios. Ahora, no porque son dioses, sino porque lo que Dios manda, la voluntad es que no murmuremos. Entonces, vienen algunos y dicen, mira, nada más, mira, mira a quién pusieron a dirigir. Mira, está dirigiendo ese bro. Y ese rosarito. Ahora, no hay una iglesia perfecta. No hay ni una sola iglesia en este mundo que sea perfecta. Y yo me he dado cuenta que aunque yo trate de cuidar lo más que yo pueda en organizar, en ser transparente, en no hacer acepción de personas y cuidarme bastante, aún así nos van a criticar. Así nos han murmurado de todos modos. Que tengan un pastor que les predique bien, que use bastante escritura, que se entiende el mensaje, que organice, que planee. Pero a veces falta algo fuera de nuestro poder y empiezan a murmurar. Y eso es algo que yo he aceptado. Yo lo recibo. Es parte de ser un pastor. Es parte de estar de frente. Y a veces el diablo así es lo que hace para desanimar a alguien. Pero escuchen esto. Yo no permito que un crítico dicte mi agenda. Que alguien critique lo que yo estoy haciendo. Y yo no voy a cambiar porque una persona me está criticando. Yo estoy siguiendo lo que Dios me ha dirigido. Pero lo que le estoy diciendo es que el murmurar puede entrar hasta la iglesia. Hasta de qué color es la pared. De qué tipo de sillas compramos. Y por qué esas sillas están todavía ahí. Hay quien puede criticar y puede murmurar por todo. Ya no murmure. Ya no se queje. Mejor el pastor hay que llevarlas, ¿no? Lléveselas. Haga algo. Tome iniciativa. El problema de estos apóstoles es que ellos se quieren dedicar a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso tuvieron que buscar una solución para que los hermanos ayudaran y no se queden desatendidas las griegas. Por eso escogieron a griegos. Si ve ahí. Entre ellos está Esteban. Era griego. Felipe, hebreo. Y el propósito era que la iglesia fluyera y corriera y fortaleciera. Pero para eso necesitamos ser creyentes maduros. Que no murmuren y no sé qué. Porque yo no murmuré cuando no vinieron durante la pandemia por muchos meses. Yo no murmuré. Yo no hablé mal de usted. Cuando uno hace lo que debe hacer para ayudarle y uno no responde, yo no murmuré. Pero así es. El pastor no puede ni fallar ni una sola vez. Luego ya lo quieren crucificar. Bueno, no me crucifiques. No murmures de malo. No murmures contra la griega. Me siento malo. Salmo 142. Salmo 142. Mejor usted lleve su queja a Dios. ¿Qué significa eso? Miren, no se queje contra Dios, pero sí lleve esa queja a Dios. Es muy diferente. Está bien que usted vaya delante de Dios y usted exponga su necesidad y usted puede hasta exponer esa queja que tiene a Dios y decirle, Señor, estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto y quiero venir a ti para que tú me ayudes a poder superar esta situación. Miren lo que dice el versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Masquil de David, dice ahí, ¿verdad? Oración que hizo cuando estaba, ¿dónde? En la cueva. Ahora, si usted sabe algo de David, cuando David se desanimaba, él se metía a las cuevas. Era su lugar donde él se hacía sus fiestas de lágrimas. Ahí entraba siempre que se encontraba desanimado y Dios siempre le mandaba a un profeta, salte de la cueva, regrésate, vete al bosque, ve allá, pero vive allá, no te vayas. Y aquí escribió ahora una queja. Dice el versículo, ahí le llamo, le llamo, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré, ¿qué dice? Dice, mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Él se encontraba en la cueva porque estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl era su suegro y Saúl le tenía envidia. Dice, me persiguen los que son más fuertes que yo. Y les mencioné en la clase, creo que fue en la escuela medical, que él fue perseguido por casi 10 años. Yendo de un lado a otro. Cuando se desanimaba, ¿se metía a dónde? En la cueva. Pero mire, ya sálgase de la cueva. Ora al Señor. Diga que le dé fuerzas. Exponga su queja delante de Dios. Deje que manifieste su angustia ante Dios. Pero ahora permita que Dios le dé esa esperanza. Porque él escucha el clamor y le va a dar fuerzas. Y ya sálgase de su cueva. Ya no se queje. Si tiene alguna queja, presente de la quién? A Dios. A Dios. No quiero tampoco que me malentiendan. Tomen extremos. Entonces, pastor, no le puedo decir nada. Usted puede venir a quejarse de algo. Que algo que usted... Me han dicho, pastor, yo a usted le amo y le digo esto porque le amo. Amén. Yo recibo eso. Yo recibo exhortación de una persona que sé que me ama. Una persona que sé que ama a Dios. No me malentienda. Lo que digo es que a veces la gente se queja por cosas como... No agarré café. Y se me acabó el pan. Y el hermano no me saludó. Cosas así. No estoy diciendo si usted ve ahí algo cuestionable. Una pareja que no debe estar juntos. Unos muchachitos ahí escondidos. Usted debe decir algo. Usted debe hablar. Pero me refiero a cosas así como... Otra vez le repito. El trabajo es muy duro. Es muy difícil. Mira nada más. Estoy cansado. Aguante. No tenemos otra. Queremos norte, ¿no? Es la verdad. Ese dicho me motivó mucho. No sabe cuánto. Oh, ahí estamos quejándonos. Y dice uno, ¿quería norte, no? No, pues sí, quería norte. Ahora, ¿qué hacemos? A trabajar. ¿O no es así? ¿Quería esposa o no? Sí, pero me arrepiento. No, 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 no. No puede. No se queje. No se queje de sus hijos ni delante de sus hijos. Dios se los dio. Mejor lleve su queja a Dios. Llévelo a él para que él haga una obra. El murmurar desagrada a Dios porque se dirige a Dios. Dios oye las murmuraciones, Dios se enoja y luego el murmurar afecta a los demás, desanima a los demás. Así que mejor lleve su queja a Dios. Número tres, la murmuración viene de un corazón malagradecido. La murmuración viene de un corazón malagradecido. Éxodo 16, 3. Recuerde, estas personas que se están quejando, hace unos cuantos días eran esclavos. Hace unos cuantos días estaban siendo latigados. Hace unos cuantos días no podían descansar ni un solo día en el año. Y ahora Dios les dio el sábado para descansar. Dios les dio leyes para saber cómo regirse, cómo tratarse, cómo les dio una ley. Era un pueblo libre. Ya no tenían que pagar, ya no tenían que estar bajo el yugo de una persona ni tenían que pagar impuestos. Dice versículo 3, Éxodo 16, 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, ¿dónde dice ahí? A las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dicen que ellos les iban mejor en Egipto. Allá comían, dice, ollas de carne. Eso no es verdad. Se saciaban con pan. Eso tampoco. Los esclavos no vivían bien. El clamor, dice, llegó a Dios porque estaban en gran opresión. Y si fuera poco, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Mira, en cada capítulo que hacen Éxodo se quejan de algo. En Éxodo 14, 11. Mira lo que dice Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? Están quejándome. ¡Nos vamos a morir! Capítulo 15, versículo 24. Oquiera están quejando que no hay agua para tomar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, que debemos de beber. Números 11, 1. Números 11, 1. Bueno, vamos a, ya leímos el número 11, 1. Ahí dice que ellos se quejaron a Dios de Jehová. Pero vaya, números 23. Números 23. Estamos ahí. Y habló el pueblo contra Moisés, otra vez, diciendo, Ojalá hubiéramos, ¿qué? Pues genial, cuántas veces el Señor ya les ayudó. Y todavía hubiéramos muerto. Era mejor que nos quedáramos allá. Pero es porque se olvidaron de cuánto Dios les ha ayudado. Ellos creían ahora que merecían algo mejor de lo que Dios les estaba dando. Note que ellos no trabajaron por 40 años. Y es la idea que su ropa de ellos nunca se gastó. Sus zapatos nunca se gastaron. Y cuando Dios les quería dar de comer, les mandó pan del cielo. Maná. Números 11, por favor. Números 11, versículo 6. Pero no les era suficiente ese pan. Sino que ellos creían que merecían algo mejor. Números 11, 4. Estamos ahí. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer? ¿Qué dice? Carne. ¿Qué les dio Dios? Maná. Pan del cielo. Pero ellos querían carne. Y no había nada malo que le pidieran a Dios, pero se quejaron. No, hombre, si hubiera carne. El 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos. Otra vez mentirosos. El pescado que comíamos de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestro alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Miren, yo nada más tengo este trabajo que no sirve para nada. No, yo quisiera tener un carro más grande o una casa mejor. Ya eran lo que yo tengo. Esto es lo que tengo. Nada más esto tengo. Eso es lo que estaban diciendo ellos. No les era suficiente el maná. Creían que ellos merecían algo más. Pero la verdad es que ese es un problema. Cuando uno se queja es porque le hace falta ser agradecido de lo que tiene. Uno no puede ser agradecido y quejumbroso a la misma vez. No puede, es imposible. Cuando creemos que tenemos ciertos derechos, o somos dignos de ciertas cosas, ahí es donde empieza entonces un sentido de ingratitud y el ingrato siempre se queja. El derecho es la facultad que posee para realizar un acto, gozar de una cosa. Yo creo que tengo, en este caso es gozar de una cosa. Yo merezco esto y si no lo tengo, entonces no estoy contento. Estoy insatisfecho. Un niño cree que tiene derecho a los juguetes. Tiene derecho al tiempo de mamá. Tiene el derecho a lo que quiere. Y si no se lo da, ¿qué hace el niño? Llora y hace un berrinche. No tienen derecho a que le demos todo lo que ellos quieren. Y cuando él piensa que se le debe dar todo lo que él quiere, ya se vuelve en un niño malagradecido. Tiene el sentido de merecimiento y cuando no se lo da, se queja. ¿Y dónde está? Y yo lo quiero y llora. Lo que ocupa es una zarandeada. Lo que ocupa es que reconozca que la vida, el mundo no gira alrededor de él. Ahora yo sé, tratamos a nuestros hijos con ternura. No, no quiero que me malentiendan. Hablo de no mimar a los hijos. Hablo de no simplemente darle todo. Porque los padres de hoy piensan, sienten como una alergia por darle todo a sus hijos, lo que ellos quieren. Lo que ellos necesitan son padres espirituales. Es lo que necesitan. Que les proveamos lo que necesitan. Y sí, le vamos a recompensar. Pero enseñemos a nuestros hijos a que no todo lo que ellos quieren van a recibir. Pero así muchos creyentes se hacen la víctima. Cuando tienen la actitud que alguien le debe algo. Porque a mí no me dan. Porque a mí no me eligen. Porque a mí no me promueven. Porque a mí no me ayudan. Porque a mí no me visitan. Porque a mí no me llaman. Porque a mí no me dan regalos. ¿Por qué no me compraron a mí? Porque a mí no me celebraron. ¿Por qué no me agradecieron? Ahí está el quejumbroso. Porque tiene el sentido de merecimiento. Piensa que merece o es digno de algo. Pero la verdad, usted y yo, Dios no nos merece nada. No nos debe nada. Es más, la Biblia dice así que teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Con lo que Dios nos ha dado. Estemos contentos. Ahí le dice, dando siempre gracias a Dios. Con todo. ¿Cuántas bendiciones tiene ya? Ya han contado sus bendiciones. Sería bueno que esta Navidad, que va a estar pobre la Navidad. Porque no van a venir regalos. O no sé, es lo que están diciendo. A mí no me importa. Lo que puede hacer es conseguirse un frasco. Y mejor ponga todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y usted va a ver cuántas bendiciones hay. Cuando sea Navidad, cuente sus bendiciones. No estoy diciendo que no dé regalitos. Pero mire, también ese día dé gracias a Dios. Cuente sus bendiciones por la salvación. Por un lugar donde vivir. Por tener una Biblia. Ya sabe que una tercera parte del mundo no tiene Biblia. Porque se despertó esta mañana con salud. Porque usted tiene agua potable. Porque tenemos comida. Tenemos bastante comida. Tenemos fuerzas para trabajar. Tenemos un lugar donde vivir. Un calentón para el tiempo de frío. Tenemos aire acondicionado para el tiempo de calor. Tenemos ropa. Tenemos un auto. Tenemos salud. Nuestros hijos están bien. Hay mucho por qué dar gracias a Dios. O sea, enfóquese usted en las cosas positivas. Y las partes negativas, si es que podemos llamarlas negativas. Dice la Biblia a Dios. La Biblia dice que nos tenemos que darle gracias a Dios también por esas cosas. Porque a los que les gusta enfocarse en las circunstancias negativas. Esta persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Muchas veces esas cosas uno mismo se las causa. Hay muchos problemas de salud que uno mismo se las echó. Por la mala alimentación. Entonces, señor ayúdame porque usted mismo se lo hizo. Tengo alta presión, tengo colesterol, tengo diabetes, tengo un montón de cosas. Usted mismo se lo hizo. Quiero ahora que Dios le conteste, le ayude. Y dice, no, no, tú te lo hiciste. Es la verdad. Y usted se enfoca en las circunstancias negativas que usted mismo se causó. ¿Qué tal las que están fuera de nuestro control? ¿Qué debemos hacer con ellas? Primera telonicencia 5.18. Dice así, vaya conmigo. Primera telonicencia 5.18. Dad gracias a Dios en todo. Todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un pastor, ya mayor, llamado Tommy Ashcraft, dijo esto. Una bendición más grande de conocer a Dios es que no tengo que comprender todo lo que sucede en mi vida. No puedo explicar lo que sucede en mi vida. No tengo que gozarme de todo lo que sucede en mi vida. No tiene que gustarme todo lo que sucede en mi vida. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. No tengo que aceptar todo lo que sucede en mi vida. Pero sí tengo que agradecer a Dios por todo lo que sucede en mi vida. Y ese problema que a veces nos quejamos. Queremos comprender algo que no podemos comprender. Queremos explicar algo que no podemos explicar. Queremos a veces aceptar o queremos que algo se ha quitado, cambiado. Pero Dios dice, no lo pasa a cambiar. No se puede. Pero lo que sí puede hacer es darle gracias a Dios por todo. Lo bueno y lo malo. Es más que simplemente decir gracias. Es una actitud de gratitud. Reconozca que Dios tiene un propósito para sus pruebas. Enfóquese en las bendiciones de Dios. Piensa en cosas buenas, positivas. No estoy hablando yo algo psicológico. Filipenses 4.8 nos dice que pensemos en ciertas cosas. Piensa en las cosas buenas, las cosas positivas. Imagínate a Ana Elsie que está de pie ahí por su herida. Se puede enfocar en su herida y todo lo que está pasando. Pero no, se está enfocando en que está aquí. Estamos bien, está bien. Es un asunto de perspectiva. Cambiar tu manera de pensar. ¿Cuál es esa manera? Que no merece nada. No merezco nada. Todo lo que tengo es obra. Es lujo. Por ejemplo, si hace años mi papá compró un carro viejísimo, un carro viejo. Mi papá dice, pero nos lleva, nos lleva. Nos estábamos contentos con que nos llevara, ¿no? Pero al pasar el tiempo, hay lujos. El carro tiene lujos. Tiene aire acondicionado. Ya no se hace así para bajar la ventana. Es un botón. Hay carros hasta que ya manejan solos. Una persona dice, yo no tengo ese carro. ¿Quisiera yo subirme en el carro y dormirme en la autopista? Mira, le digo una cosa. El propósito del carro es llevarlo de un lugar a otro. Todo lo demás es lujo. ¿Sí me explico? Son lujos. Y si los tenemos, qué bendición. Pero si no los tenemos, pues nos vamos a estar contentos con su propósito, que nos lleva de un lado a otro. De un lado a otro lugar. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es, mire, lo que le digo a usted, si no tenemos lo que usted piensa que debe tener, no lo merece. No merecemos nada. Y todo lo que tenemos en verdad es un lujo. Todo. Nuestra casa, no importa cuánto usted la desprecie, es un lujo. Porque su morada debería ser la condenación eterna. Su familia, dice, no, es bendición tener a sus hijos, porque es mejor ser hijo de Dios que hijo del diablo. No, pues estoy enfermo, pues es mejor estar enfermo, pero con vida y poder aún servir a Dios que estar muerto. Dice Salomón, es mejor ser un perro vivo que un león muerto. ¿Qué significa eso? Mira, hay gente grande, quizás, que tuvo mucha influencia, impactó mucho a este mundo, pero ya murieron. Ya murieron los grandes siervos de Dios, los grandes políticos o grandes héroes de la historia, ya murieron. Son leones muertos y se compara a él o compara a una persona viva, quizás hasta un perrito. Estoy vivo, es un lujo, bendición, gozo, alegría. Ya no se queje. ¿Va a dejar de quejarse o no? Mire, números 14, vea lo que va a pasar, hermanitos. Entonces, si tú te quejas, hermano, si usted se queja, le va a llegar lo que se está quejando. ¿De qué quejaba Israel una y otra vez? ¿Qué decían? ¿O nos hubiéramos muerto? ¿Cuántas veces lo leímos que dijeron eso? Varias veces, ¿verdad? Nos hubiéramos muerto. No, me hubiera muerto. ¿Por qué no me caigo muerto? Mire, números 14, uno, estamos ahí. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces al pueblo. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, y dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Qué dice ahí? Ojalá muriéramos. Ahora vea el versículo 26. Aquí el Señor va a traer el juicio por esa murmuración. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová. Mire esta, esta frase. Que según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Murmuraban una y otra vez, ojalá cayéramos muertos. Y dijo Dios, ah, muy bien. Así como dijiste, así te va a pasar. Así que ya no se queje para que no le vaya mal. No hombre, aquí con esta mujer va a ser igual hasta peor. Va a ser peor el varón. Ya no puedo con este. Tenga cuidado en quejarse. Gracias a Dios por su esposa, por su esposa, por sus hijos, su trabajo. El murmurar desagrada a Dios, el murmurar afecta a los demás, y el murmurar viene de un corazón malagradecido. Durante esta temporada, recuerde, hay que agradecer a Dios por todo. Dale gracias siempre y a dejar de quejarnos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias porque eres bueno. Nosotros no merecemos nada. No somos dignos de nada. No podemos exigirte nada. Pero, Señor, Tú nos has dado muchas cosas. Eres benigno aún con los impíos. Haces llover sobre los buenos y los malos. Señor, Tú alimentas, Señora, todo tipo de personas. Eres un Dios muy bueno y benigno. Pero nosotros, Padre, a veces nos quejamos. Nos comparamos unos a otros. Vemos la bendición de otra persona. Nos llenamos de celo y envidia. Y empezamos nosotros, Padre, a sentir el sentir que merecemos algo. Pero la verdad, Señor, no merecemos nada. Perdónanos, Padre, porque nos hemos quejado contra Ti. Yo sé que a veces, Padre, si nos hemos quejado contra nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros patrones, nuestros hermanos, es contra Ti. Y por eso, Padre, pedimos que Tú nos perdones. Si nos ayudes a nosotros, Señora, simplemente a aceptar Tu voluntad. Y sabemos, Padre, que Tú tienes control. Si en algún caso, Señor, nos encontramos en una aflicción, que llevemos esta queja a Ti, Señor. Que Tú nos ayudes. Que Tú nos ayudes a salir, Señor, de esa cueva y esa cárcel, Señor, que a veces nosotros mismos nos encerramos por las circunstancias negativas de nuestra vida. Pero, Padre, más bien queremos darte gracias. Por todo lo bueno que nos has dado. Y aún, Padre, por todas las cosas malas que nos han vendido a la vida. Bendito sea Tu nombre, Señor. Te amamos, Padre, y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.